Buenos días a todas y todos. Buenos días, señor presidente. Vamos a aprovechar este espacio para informar que estamos relanzando los esfuerzos para vender las aeronaves. Este trabajo se está realizando a través de tres procesos paralelos. Y quisiera también decir que estamos cumpliendo en todo momento con las políticas de autoridad del gobierno federal y en todo momento también procurar hacer el mejor uso de los recursos públicos en este proceso. Si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. El primer proceso que se está llevando a cabo en este momento es una subasta sobrecerrado. Esta subasta se está realizando a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. La subasta se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, que es viernes, y se estarán vendiendo 19 aeronaves, 3 helicópteros y 6 aviones. Es importante mencionar que estas aeronaves son de la Marina, de la Defensa Nacional, de Presidencia, Conagua y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Este proceso, esta subasta, se estará llevando a cabo en la Base Aérea Militar número 19, que está a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. A continuación, podemos ver la lista de las aeronaves que se estarán subastando. Como mencioné, son 19. En pantalla podrán ver la liga a la página de Internet del INDEP y podremos también ver la lista de cada una de estas aeronaves. Pasamos a la siguiente lámina también, por favor, para ver la lista. Quisiera mencionar que los precios de salida se obtuvieron a través del INDAVIN. La suma de estos precios de salida es de alrededor de 520 millones de pesos. Es decir, si llegáramos a vender todas las aeronaves, se estarían ingresando 520 millones de pesos que se podrían utilizar para temas de salud, entre otros prioritarios. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver la línea del tiempo. Es importante mencionar que el INDEP publicó la convocatoria a esta subasta el pasado 13 de enero. Ya llevamos algunas semanas trabajando. Algunas fechas importantes son el 11 de marzo, se cierra ya el registro de los participantes. Es importante que los que quieran participar lo hagan antes de esa fecha. El 12 de marzo, como mencioné, es el día de la subasta. Ese día es donde se presentan las ofertas y es el día también donde se va a presentar el fallo. Y la liquidación de las aeronaves se tendrá que hacer a más tardar el 22 de marzo. Ahora, además de este proceso, traemos un segundo proceso con las Naciones Unidas. Estas son siete aeronaves, son cinco aviones y dos helicópteros. Estas son de la Defensa Nacional y de la Marina. Y son aeronaves que se encuentran en arrendamiento con Banobras y el gobierno federal. Todo esto se está llevando en colaboración con Naciones Unidas, siguiendo la transparencia internacional. Y ya se inició el proceso de investigación de mercado para encontrar compradores, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y vamos a estar actualizando los precios de las aeronaves, ya que los avalúos del año pasado caducaron. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, aquí podrán ver la lista de las siete aeronaves. Como mencioné, son cinco aviones y dos helicópteros. Esta lista son de las aeronaves con mayor valor. Entonces, estamos esperando que puedan haber muchos compradores interesados, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y con la reactivación económica, tanto en México como en otros países, creemos que hay compradores que están volviendo a voltear al mercado de aviones y helicópteros. Si pasamos a la siguiente lámina para ver la línea del tiempo. Ya iniciamos con la investigación de mercado. Esto lo está haciendo las Naciones Unidas, como comenté. Algunas fechas importantes son las visitas de inspección se tienen que realizar entre el 12 y el 16 de abril, solamente los registrados. Tenemos que recibir la recepción de ofertas entre el 19 y el 22 y se tendrán que evaluar a más tardar el 7 de mayo para poder estar dando un fallo entre el 10 y el 14 de mayo. Ahora, adicional a estos dos procesos, seguimos trabajando para vender el avión presidencial. Este proceso también se está realizando a través de las Naciones Unidas. El avalúo se realizó por parte del INDAVIN, es de 2 mil 286 millones de pesos, se realizó a finales del año pasado, sigue vigente y estamos trabajando con ese precio. Durante estas últimas semanas sentimos un poco más de movimiento en el mercado de aeronaves, recibimos ya interés de tres nuevos participantes, estamos en pláticas iniciales, aún es muy temprano para ver si pudieran llegar a concretarse. Ya se los remitimos a las Naciones Unidas y estamos esperando la visita de alguno de ellos durante las próximas semanas. Solamente para terminar, hablando un poco de los costos de la aeronave, hemos hecho un esfuerzo muy importante para reducir los costos dentro del resguardo. Sin embargo, tenemos que cumplir con todas las especificaciones internacionales y locales para mantener el avión en óptimas condiciones. El costo a la fecha desde que inició la administración, como mencionó el presidente, es de alrededor de 120 millones de pesos, un poquito más alto de lo que comentó el presidente. Sin embargo, viendo los costos que se realizaron durante los últimos tres años y utilizando el 2018 como año base, tendríamos un costo adicional por más de 300 millones de pesos. Es decir, nos estamos ahorrando más de 300 millones de pesos al no utilizar esta aeronave para el uso ejecutivo. Entonces, estos recursos, como saben, son muy valiosos, muy valiosos en este momento y se estarán utilizando para las prioridades de gobierno, principalmente salud. Muchas gracias, señor. Vamos a presentar ahora un video de la subasta que se llevará a cabo el 12 de marzo. Gracias. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pone a la venta aeronaves en su subasta sobrecerrado el próximo 12 de marzo de 2021 en la Base Aérea Militar número 19, a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Note 3 Helicóptero marca Augusto Westland, modelo AW109 SP, matrícula 1903, con capacidad para cinco pasajeros, dos motores Pratt & Whitney PW207C, año de fabricación 2013. Precio de salida, 50 millones 440 mil pesos, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Note 13 Helicóptero marca Eurocopter France, modelo EC-225LP, con número de serie 2684, año de fabricación 1986, matrícula XC-LKO. Precio de salida, 52 millones 434 mil pesos, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, lote 16. Avión marca Boeing Company, modelo 737-322, serie 243-61, año de fabricación 1989, matrícula XC-LJG, con motores series 725-280 y 722-421, capacidad de siete tripulantes y 70 pasajeros. Precio de salida, 32 millones 926 mil pesos, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Ya tienes idea de qué negocio quieres iniciar? Encuentra estas oportunidades en Subastas Indep. Escríbenos a bases arroba indep punto gov punto mx y ventas arroba indep punto gov punto mx o llámanos al 5517-1916-00 extensión 3316 y 3320. Indep, instituto para devolver al pueblo lo robado. Gobierno de México. Muy bien, pues miren, abrimos para las preguntas, tenemos la lista de ayer, si les parece terminamos, es Carlos Calzada, Alberto Morales.